Esto es Alberto Aguilar y la Chinita de Amaro Los Águilas de la Mar, para todos ustedes ¡Márcalo a esto! MCM Producciones En toda Colombia ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Aleva la alegría! ¡Vámonos, vámonos! ¡Buenas noches, secoya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Aleva, vámonos! ¡Así, así, 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 así! ¡Aleva, vámonos! ¡Ué! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡imoneteo! Búscame, búscame chiquito Si tú me quieres chiquito, búscame hasta el otro Yo te amo, si tú me quieres chiquito, búscame hasta el otro ¡Búscame! Búscame para ser los bonitinos que le siguen en Argentina, en Brasil, en Chile, en toda Latinoamérica y en toda Sudamérica Búscame la gente maravillosa para los recientes chavos ¡Búscame, búscame! Me prometiste quererme, me prometiste amarme Nunca te olvides aboncita, esa es tu promesa chiquita Nunca te olvides aboncita, esa es tu promesa chiquita ¡Y las mujeres! ¡Arriba! ¡Esta es masito chévere, chévere! ¡Gracias, gracias! ¡Llámame, llámame chiquito, búscame, búscame chiquito! ¡Llámame, llámame chiquito, búscame, búscame chiquito! ¡Si tú me quieres chiquito, búscame hasta el otro! ¡Llámame, llámame chiquito, búscame hasta el otro! ¡Llámame, llámame chiquito, búscame, búscame chiquito! Para aquí, para allá, para aquí, para allá Ojitos, ojitos, amorcita, queridos ojitos Ojitos, ojitos, amorcita, queridos ojitos Cada que me miras, amorcita, me bailas loquitas Cada que me miras, amorcita, me bailas loquitas ¿Dónde está la familia? ¡La familia Cuña! ¡Arriba, la familia Cuña! ¡La familia tonto! ¡Familia! ¡Arriba, la familia! ¡Familia, mamari! ¡Familia, mamari, arriba! ¡Séndelo, séndelo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Séndelo, séndelo! ¡Eh! 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 ¡No estarás pensando, amorcita, robar mi corazón! ¡Eso! ¡No estarás pensando, amorcita, robar mi corazón! ¡¡Aoué! ¡Arriba! ¡Pones de tres joyas! Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Fue el salón que yo caí abajo A ver C ver Esa es marcial Hoy, ay! Hoy, sí paucito Dónde esta las cervezas arriba París Ojitos, ojitos al bolsito Calitos, ojitos Ozitos, ojitos al bolsito Calitos, ojitos Ojitos ¡Gózate de mi reza, amorcita! ¡Me vuelvas loquita! ¡Que orden su destino! ¡Gózate de mi reza, amorcita! ¡Arriba! ¡Vuélvete así! ¡Vuélvete así! Pensa en la nizván, hay más pura y sangre Pensa en la nizván, rogando se aguantan Pon a puna y quichón, chuchurrica y mata Pon a puna y quichón, rata y gado y baile ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, cuñá, huay! ¡Ale, cuñá, huay! ¡Ale, cuñá, huay! ¡Ale, cuñá, huay! ¡Sí! ¡Ale, cuñá, huay! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, cuñá, huay! ¡Ale, cuñá, huay! ¡Qué más, qué más! ¡Ale, cuñá, huay! ¡Arriba la alegría, eh! ¡AURETA LA GENTE! ¡Y LA GENTE! ¡MAS A都有le! ¡Y LA GENTE! ¡MAS A都有le! ¡Y LA GENTE! ¡MAS A都有le! ¡Sube la mano, sube la mano! ¡Knante la mujeres, tal vez! Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Por aquello quiero, guay, tabucillo Por aquello quiero, chiquillos y plantas Por aquello quiero, hombres de verdad Por aquello quiero, hombres con dinero Miña Cholita, pues está hambre Ay, ella Cholita, pues está preciosa Por interesantes, te queda a razonar Por interesantes, te queda a razonar No queremos Pratecitas Ya bateamos, ya bateamos ¡Vuildecita! 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 Ahí vamos, ahí vamos Una bandecita, eso, ¡gualdita! 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 Una bandecita, gualdita, gualdita Una bandecita, gualdita, gualdita Eso, eso, así se van a hacer un ritmo Nisba, hay paipurrishate Pesarran la nisba, no toco se aguante Panas, puna y quichón, soy chunica y mata Panas, puna y quichón, se ha traidado y mata ¡Vuildecita! Ponar rico en la hua, mucha rico en la hua Ponar rico en la hua, mucha rico en la hua Caicete sin tuidad, un carrico y agua, un acuíquete es más, un carrico y el pecho, vamos a batirnos, 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 vamos a batirnos. Ay mi amor, ay mi amor, bonito es el amor, caricias sabrosas besitos, eso es el amor, vamos a batirnos, 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 vamos a batirnos ¡Uni amor! ¡Uni amor! ¡Uni amor! ¡Uni amor! ¡Ariba las chicas solteritas! ¡Ariba los fanáticos! ¡Los fanáticos! ¡Ay mi amor! ¡Qué lindo es! ¡El amor! ¡Caricios, abrazos, besitos! ¡Eso es el amor! ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Qué lindo es! ¡El amor! ¡Caricios, abrazos, besitos! ¡Eso es el amor! ¡Vamos! ¡Arriba las manos! ¡Y las palmas arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Las palmas arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Las manos arriba! ¡Arriba! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Qué bonito es! ¡Hey! ¡Dame un besito chiquito! ¡Abrázame fuerte chiquito! ¡Quieres mi amable chiquito! ¡Eso es el amor! ¡Dame un besito chiquito! ¡Rico! ¡Abrázame fuerte chiquito! ¡Quieres mi amable chiquito! ¡Eso es el amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde están los barrios de música! ¡Sómateo! 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 ¡Y su señora eres! ¡Antonio! ¡Mira cómo baila Antonia! ¡Mira cómo goza Antonia! ¡Mira cómo baila Antonia! ¡Oye! ¡Vamos! 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 Para bailar, para gozar. Escúchame, yo quiero que me siga chiquita. Escúchame, alejate de mi lado chiquita. Yo no quiero que sufras por mi amor. Sabes muy bien que tengo otro amor. Escúchame, yo quiero que me siga chiquita. Escúchame, alejate de mi lado chiquita. Yo no quiero que sufras por mi amor. Sabes muy bien que tengo otro amor. Baila, baila. Baila chiquita, huésol chiquita. Baila chiquita, huésol chiquita. Todas las chicas solteras, a ver. Con las manitas arriba. Huémate, huémate, huémate. No, sonido más. Sa, 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 sa. ¡Dónde está la mujer más hermosa! ¡Ja, ja, ja! Su cañito, su chiquito, ha corret poinano agua. Oye, grame. Su cañito, su chiquito, ha corret poinano agua. ¡Dale, dale! Su cañito, raya, la menta y pe, es cañDa certification. Foe! Su cañito, raya, la menta y pe, es cañires como sacamos. ¡Eh,ooooo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Samanteo! ¡Sมanteo! ¡Sammanteo! ¡Sammanteo! ¡Ah, sí! No tengo por qué llorar, no tengo por qué sufrir No tengo por qué llorar, no tengo por qué sufrir Cuando llegaste ya domingo, ando cantando muy alegre Cuando llegaste ya domingo, ando cantando muy alegre ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¿Y dónde está? ¿Dónde está esa? ¿Dónde está? ¿A quién está? ¡Sube la mano! ¡Los águilas de la mar! ¡Dónde está los caseros! ¡Mira cómo baila Rosalía! ¡Mira cómo baila Rosalía! ¡Para abajo Rosalía! Y su vengita soy chenechito Nakurri Puna 那o agua ¡Y su vengita soy chenechito Nakurri Puna 那o agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dónde están los chicos pasadores! ¡Dónde están los hombres! ¡Arribad los hombres! ¡Ve! ¡Ve! ¡Arribad los hombres! ¡Súbela, manito! ¡Súbela, manito! ¡Súbela, manito! ¡Súbela, manito! ¡Ve! ¡Ve! ¡Hasta el compadre! ¡El compadre! ¡Alberto Aguilar! ¡A ver! ¡Báilate, báilate! ¡Eso! ¡Eso! A mí me quieren flaquito, a mí me quieren gordito, a mí me quieren flaquito. ¿Con quién? ¿Con quién? No sé con cuál decidirme, suerte de reír la moneda. No sé con cuál decidirme, suerte de reír la moneda. ¡Eso! ¡Ole, ole! ¡Vuelas a ser! ¡Vuelas a ser! ¡Vuelas a ser! ¡Qué bonita se ve ella! ¡Qué bonita se ve ella en Bolivia! ¡Qué bonitos matrimonios! ¡Qué bonitos encuentros! ¡Para llorar y para sufrir! ¡Arriba la alegría! ¡Claro que sí! ¡Puña rita y mi cremata! ¡No te tota la mamata! ¡Puña rita y mi cremata! ¡No te tota la mamata! ¡Una espeta y su cremata! ¡Puña rita y mi cremata! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!